¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Labriel ¡Hola! Y yo soy el Fangor Y vamos a seguir con la última puerta, temporada 2 Edición coleccionista Nos vamos a... no estoy muy seguro de que exista una edición que no sea coleccionista Escucha, 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 espera, espera, no te desacantilado todavía ¿Por qué? No me digas que tú aquí no ves un culillo ¿Llevas una semana viendo culillos en todas partes? No, pero en serio lo digo, o sea, te quiero decir Es exactamente el culillo de V, un cuadrado Me acabo de fijar que la mansión es un cuadradito con ventanas También es un culillo Me he fijado ahora Bueno, tú, vale, da igual, vamos al acantilado Antes de que veas más culitos ¿Qué es esto? Muchas rocas parecen los restos del desprendimiento Pero no, hombre, el desprendimiento tendría que estar abajo Bueno, igual se desprendió desde más arriba para abajo O sea A ver, lo que nos ha dicho el señor Es que la casa estaba al borde de un acantilado El alcantilado se cayó y la mitad de la casa se cayó para abajo No, 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 no. Dice que hubo un desprendimiento y media casa se cayó para abajo, entonces, de forma natural pensarías que el desprendimiento sucedió debajo de la casa y se fue por la barranca, pero podría haber pasado que la casa hubiera tenido, yo qué sé, un risco más alto que ella, se hubiera desprendido el risco y hubiera arrastrado cosas. Las raíces de este árbol venerable se agarran con fuerza a las rocas que lo anclan frente a los duros vientos Se pusieron poetas con los árboles en este capítulo Muy poetas y mucho poeta, ¿eh? Bueno, oye, este armario podrías haber salvado Un viejo armario roto y vacío, podrido por la humedad y los vientos marinos En Wallapop te sacas tres euros Sí El paisaje muestra esta misma casa frente al mar antes de que el desprendimiento la destrozara Aquí está, ¿es esto lo que se ha roto? Bueno, da igual Una inusual hendidura en la piedra de la chimenea Pon la estatua, pon la estatua ahí Nos va a faltar media, ¿no? Bueno, pues pon media estatua No me deja No le gusta Parece que tendremos que pillar la otra mitad o algo El viento y el mar inciden muy fuerte sobre este lado del acantelado Quizá esa fuese la causa del desastre ¿Quién sabe? No, nadie puede saberlo, igual fueron aliens Podría van a break por algún motivo Esto era nuevo, venga, diálogo La estructura de la casa está muy dañada, debo tener mucho cuidado porque podrías poñocarse en cualquier momento Pues venga, pues ya hemos terminado Hasta que hemos llegado, pues he explorado la casa Pues hasta luego, chao Pues nos vamos a la mansión Oye, ¿eso es una especie de ventana en la piedra? Lo he pensado, pero no es interactuable, así que Vamos, Will Venga, a la mansión Uy, cuánto tiempo, nos ha cerrado la puerta Oye, soy fanísima de que está la mansión Bright Y como a tres metros la residencia de verano Bright La puerta principal de la casa está cerrada por dentro Oiga, que me costó mucho abrir esta puerta, no me la vuelvan a cerrar Es para que pases por detrás Y ya saludes a la criada que estará, yo que sé Barriendo nieve o alguna puñeta, así Señora Señora ¿Esto siempre ha estado abierto? Sí, ¿no? Bueno, lo abrimos luego No, esto es nuevo ¿Esto es nuevo? Eso es una jaula de pollo ¡Ajá! Una jaula de pájaros cubierta por un trapo decorado Hay una frase desbordada Recibirás su visita ¡Mierda, hermoso! Lo voy a doble tapar Cuando los pájaros no sé qué, recibirás su visita, vale La jaula está vacía Pues nada Un perchero Un simple armario de madera, no hay nada de interés Vamos a ver, esto tiene pinta de ser la habitación de la criada La estamos registrando entera, pero no pasa nada Un arcón cerrado Pisa todas las baldosas Todas Bueno, todas las láminas de parque Mira, no puedo usar el otro trapo Pero igual sí puedes usarlo en los otros pájaros Pues igual Porque era cuando los pájaros callen recibirás su visita Sí, los pájaros callen, recibirás su visita Pero qué pájaros Había muchos Tantos trapos tenemos que encontrar Igual lo que tenemos que hacer es tapar la ventana grande No las jaulas Pues es posible Voy a abrir la puerta Vale No, ¿qué? Está cerrada No Pero el atajo Pero que está cerrada Coño Ah, es verdad que teníamos una linterna ¿Quién ha apagado la luz? Señora criada, sigue usted viva Les han matado los dos Ay, mía, no me acordaba de lo largo que se está ahí Sí, normalmente anda más deprisa Pájaros, pájaros Va a ser un poco difícil de aparar esto con dos trapos Una gran cristalera Se pueden ver las suaves cortinas, huichi huichi Pon un trapo y luego pon otro trapo, a ver Probemos Trapo No, pero no en las jaulas Entonces, ¿dónde? En la cristalera ¿Cómo voy a poner el trapo en la cristalera? No quiere, bueno No quiere, bueno Pues no sé, igual hay que tapar dos pájaros O quizá tres y encontramos otro O quién sabe Es un misterio que no podemos resolver ahora mismo Así que le vamos a enseñar la foto al señorito A ver si recuerda su amor de juventud Oye, igual le llevamos buenos recuerdos Pues eso Oye, está todo apagado Es que la factura de la luz ha subido muchísimo en este último mes No se abre Uy, la habitación está cerrada Huichi huachi huachi huichi huichi huachi hua La puerta está cerrada, coño Pues nada Señora 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 la llave Me van a asustar y me voy a caer en sus putos Montones de papeles de toda clase Notas descartadas Cartas y facturas Todas mezcladas Pues qué bien Huachi 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 No hemos mirado el exterior O sea, el jardín O sea, la parte de De donde sacamos la brújula Bueno, pues nada Pues nos vamos Bueno, igual está en el baño Pues no Señora Ahora está en el sótano Bueno Pues igual está en el sótano Podríamos mirar Jardín, porque creo que la última vez que miramos el sótano Casi nos descoñamos por una barranca para abajo Sí, nivel casi También es verdad Venga, Huachi, que tú puedes Corre Aquí hay otro árbol caído Están todos los árboles caídos Un árbol totalmente rígido Casi parece el mismo a una estatua ¿Quieres un estatua árbol? Tenemos cerillas No Ah, sí Sí, sí que tenemos ¿Por qué tenemos cerillas? Porque no las gastamos O que yo diría que las gastamos La brújula la hemos gastado Señora Señora la llave ¿Por qué ha encerrado al señor en su habitación? Señora Señora la llave Porque lo ha encerrado Señora Haga el favor Esto podría ser mucho más corto We see, we see, we see, what I see Como no haya nada aquí, me voy a Pues no hay nada Todo fantástico Pues Un trágico, apocalíptico, espidifénico Pues que hacemos Pues es muy, muy excelente pregunta A ver, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué no hemos visitado ya? Junto a la feeling Podemos volver a la posada Igual K ha dicho algo Le podemos enseñar la foto O la estatua O las cerillas Claro que Igual lo que nos falta es Hablar con K Y contarles nuestras movidas Sí Porque sin hablar con K No sabemos qué hacer No podemos decidir Pues nada Tru, tru Tru, 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 tru Pues nada, me voy Porque no me importa para nada El bienestar del señor Así que Posada de Huiport Hola K Eh ¿Qué? Creo Está teniendo una inspiración ¿Sabes? Y aparentemente ¿Sabes la señora? La señora que nos ha pedido Que pusiéramos flores en la tumba Sí Pues aparentemente Eh Había una cosa Con tiempo Que si la hacíamos Eh Nos daba un logro Ok Sí Felicidades Juego La casa en el angel de lado Eh Una cosita Sí No, nada, nada He descubierto que la familia Bright tenía un pequeño retiro Junto al mar En los acantilados Al parecer Cuando el profesor Bright Era joven Casi murió en el derrumbe Que destruyó la casa de verano De su familia Es muy guay Una casa junto al mar Un derrumbe Disculpeme Campo Espielto Pero no es Opia la respuesta Durante la sesión de ayer El profesor dijo Que la entrada del túnel Se encontraba bajo Una cascada No de agua Sino de tierra y rocas Demasiado parecido Para que sea una simple coincidencia Me atrevería Y tú no has sido despierto Estás para estar enfermo Te comento Me atrevería a teorizar Que la entrada al subterráneo Oculta está En algún de esta casa lugar O algo Venga, a cagar Vale Vuelve a la casa ¿Cuál? Mansión Bright Mansión Bright Vale Sí A la habitación Que hemos descubierto Que era nueva Que se había abierto Que no tal Sí Pues a esa habitación Y tú dirás Oye Me suena que tenemos Como un don Para olvidarnos justo La cosa Sí Sí la tenemos Toca el cofre El cofre Ay Dios El pene Pero deja de sacarte El pene Parece que dentro Hay una llave El cofre entero Para una llave ¿Qué es? Sí, sí, sí Me confunde la vida Lo que de Primero tenga que mirar las cosas Para poder interactuar con ellas Lo puedo entender Es súper raro Venga Venga V que tú puedes Bien Ropa El señor Bright No está aquí Ropa Ha ascendido También Ha ascendido Pero por la ventana Para abajo ¿Sabes? Somos Buda La gente nos ve Y asciende Un gran armario De madera ornamentada Hay un libro abierto En el suelo O una pieza De un puzo Coge El libro de los pájaros Una recopilación de leyendas Relacionadas con aves Hay una parte del texto Subrayada Ajá Bueno, aquí encontraremos Al pájaro legendario Que era una butarda O algo por el estilo Sí, un poco Pero también nos va a decir Que pájaros Los pájaros Viajaban buscando a su rey Cuando llegaron Una encrucijada El malvado cuervo Intentó hacerles perder El camino Llevándolos por el sendero Cubierto de niebla ¿Hacemos callar al cuervo? Muchos pájaros Se perdieron para siempre Tras aquel velo Siguiendo al cuervo Solo la sabiduría De la crestada abubilla Y la prudencia Del petirrojo De rojas plumas Pudieron devolver Al resto Al camino de la verdad Desde entonces Las canciones de los pájaros Recuerdan a la abubilla Y el petirrojo Pues sin su ayuda Habrían callado Todos para siempre No, creo que al cuervo no La abubilla Era lo legendario No, era Abubilla y el petirrojo Entonces tenemos que callar A los que te guían Sí, tenemos que callar A la abubilla Y al petirrojo Para perdernos Para que todos Los pájaros Se callen La bata Y las zapatillas Del señor Bright Que debe estar ahora mismo Corriendo en pelotas Por la nieve A mí lo que me Me hace la sospecha Es que esta cortina Esté tirada ahora Todavía nieva afuera Es un comentario Perfectamente normal De hacer Pues nada Pues venga Abajo otra vez Mira cómo va Toda mecha Toda mecha Uve que te sabes el camino A toda hostia Que tiene muchísima velocidad Que es que es muy difícil de seguir En realidad Da y vuelve muchas veces Lo haces solo por joder Es flash Pero lento Es flash Pero sin poderes Es flash Pero no A ver Pírula Pírula Vale Cuervo Este es el cuervo Apuntémonos Que el cuervo está ahí Vale Poripiro Alilili Lusinia Megarrinchos Cardulis Flavirostris Voy a buscar el nombre Centéfico Del petirrojo El petirrojo Será rojo Este es rojo En el pecho Así que asumo Que será este Erizanos Rubecula Un momento Eritacus Rubeculo Petirrojo Lo voy a ir callando Petirrojo Nombre Centéfico Eritacus Rubecula Tenías tu razón El pasar es Dementucus Y Abubilla Nombre Centéfico Turdus Merula Y este es el Upupa Popopop Upupa de Pops Es la Abubilla Ah pues mira Fantástico Al cubrir la jaula El pájaro se ha callado De repente Todos los pájaros Han quedado en silencio De pronto Excelente Guay Son pájaros Como pueden formar parte de un puzzle Son seres vivos Parece que alguien ha llamado a la puerta principal Ahora viene el globo Pero no puedo abrir la puerta No tengo ya Alguien ha abierto la puerta principal Ya te la han solucionado Si podían abrir Porque han llamado No pero Alguien ha llamado Y alguien ha abierto Ah que pueden ser dos Distintas y separadas Claro En fin Ahora viene cuando nos matan ¿No? Venga Hola Honestamente Teniendo en cuenta Todo el rato Que el juego no te ha matado Alguien Señora No está aquí la señora Pues seguimos Bueno Primero la cocina Pues nada Para arriba Quería A ver si podíamos No Usar Bien Anda Cerrar una puerta Ese es el váter Igual alguien iba No El váter es esta Ah bueno Esta es la que siempre ha estado cerrada Ah bueno Pues nada Pues está abierta Ah fantástico Fantástico y maravilloso ¿Qué es eso? Un muñeco Sí Un muñeco Algunos libros de teatro clásico Que no hay bachel de vapor No Hay una capa fina de polvo Sobre el perchero Pero no en el abrigo La música está intentando hacer la intensidad Y no le estamos haciendo ni caso Todos enamorados En un alegre paisaje Ajenos a la tragedia ocurrida En esta habitación Hombre es un cuadro Que estuvieran atentos a la tragedia Me preocuparía Hombre un poquito sí Disculpe un momento Que tengo que mirar el armario Un viejo armario La ventana está abierta Dejando entrar un viento helado En la habitación Bueno ya no podemos retrasarlo más Vene fuera Pobre hombre Parece que su corazón no pudo más Pero esos ojos Dios santo Están fijos en la expresión Del miedo más terrible Veamos Apretaba los puñitos Cuando murió Tiene algo agarrado Pues lo agarro Parece alguna clase de estatuilla La sujeto con firmeza Como si la protegiese de alguien Pues nada Pues se la robamos Efectivamente Está magníficamente tallada Pero parece solo la mitad De un artefacto más grande Vaya me pregunto Pregúntate Las dos piezas se combinan En una figura tallada Con intrincados motivos Una especie de ídolo Sin duda es muy antiguo Hostia Ay parece un buico ¿Verdad? Pues nada Pues nos vamos Venga Aquí tenemos el cadáver ¿Llamar a la policía? No ¿Para qué? Bueno pues un cadáver Adiós Esto es muy grave Debo contárselo acá Y por supuesto Informar a las autoridades Ay mira Nosotros aquí juzgando Y bueno Es una persona bellísima El orden de las prioridades Coño se ha muerto también ¿Qué te pasa? ¿Me estás poniendo los cuernos? No solo Hermite Solo el administrador En sedente suave ¿Para por qué? Que tenía gripe Hijo puta Que lo que le tendrías Que haber dado Es leche y limón Permíteme que me presente Soy el doctor Ramitaje Sí El doctor Dar leche y limón No El posadero Me hizo llamar Porque le preocupaba El estado de salud De su amigo Pues buena la ha hecho No me jodas Doctor Campoespierto Mucho gusto ¿Qué síntomas tiene Para que le haya tenido Que sedar? Tos fuerte Debilidad general Mareos Pues sí Pues una sopita Hostia No un sedante Aún es temprano Aún Para hacer un diagnóstico Podría ser un simple resfriado Pero yo le he sedo Por si acaso Me cago en la madre Pero la intensidad De los síntomas Y lo repentino de su aparición Le he visto un día Es súper repentino Me llaman a actuar con cautela Debe permanecer en observación Al menos unas horas Maravilloso Yo la próxima vez Que me encuentre Un poquito mal En plan Ay es que no Frenadol no Frenadol pa' qué Cloroformo Y a tomar por culo Eso cloroformo Y tener a alguien Mirándole fijamente Mientras duerme Si V fuera más despierto Si V fuera más despierto Aquí me voy a quedar Escúchame No es mi especialidad Porque yo lo más cerca Que he estado de un libro De medicina Ha sido una vez Que entré por error En una biblioteca Pero Cree que podría Ser grave Y por eso le ha sido Es pronto para saberlo Con seguridad Creo que es mejor Esperar y ver Cómo se desarrolla La enfermedad Es que verá El sedante Sabe Se me iba a caducar Me iba a caducar Y era por aprovecharlo Que me Que está muy caro No es para tirarlo Venga adiós Oiga maleducado Diga adiós Besito Por favor Extranjeros Pues nada Vamos a poner esto Está bien que el mecanismo Haya aguantado Al derrumbe Si Por si no hubiera aguantado Tremenda movida El ídolo Ha ido a lizar Blanc Chonca Guau ¿Encaja? Bueno ¿Cómo encaja? Madre de amor Se ha accionado Un mecanismo secreto Lo podrías haber empujado Con el dedito V Hay un pasadizo Tras la chimenea Parece que lleva Al interior Del acantilado Es que tal como está la casa Yo creo que podría haber Empujado la chimenea Y se habría caído a trozos Pues nada Aquí va el doctor Que es un doctor Que es un psicólogo Metiéndose en cuevas Escúchame Esa entrada No ha encajado Bueno ahí va Esta debe ser la entrada Al túnel subterráneo No me puedo echar atrás ahora Me lo impide mi honor De culillo Hay una nota en el suelo Pues la lees No Vale Ah mira Ahora sí se ha agachado Cogerla Cagüenla Sea lo que sea Lo que encuentres aquí abajo No debes detenerte ¿Qué? ¿Qué? ¿Me lo mandan a mí? ¿What? ¿Quién ha puesto esta? ¿Qué? Vamos armados con Una foto Que no verá Ahora mismo Nunca jamás El señor Al que se la íbamos a enseñar Y un libro Sobre pollos Que tampoco necesitamos Me sorprende Que no nos hayamos comido El libro Una vez hemos hecho Lo de los pájaros Oh no ¿Es un murciélago? ¿El qué? Esa cosa negra No Es otra entrada Ah fuck Pensaba que era un murciélago A ver A ver Mano derecha Un chihuacu Encima andale un toque A la cámara Ah que había dos Si A ver Nada por aquí Bueno pues aquí Tengo que llegar Hasta la abertura No No Tú puedes Tú puedes Ube Tú puedes Mano derecha Mano derecha Hostia ¿no será esto lo mismo que la visión del profesor? Hombre, pues si es y pretenden que sepamos cómo salir de aquí, creo que voy a ir mirando para inspirarme. A ver, si hago la regla de la mano derecha, a tal vez no llegaremos a algún sitio. Pues a ver, ¿sabes? Te vas a reír. ¿Qué? Aparentemente, para donde hay que ir es para la izquierda todo el rato. Ah. A la izquierda de la cámara, entiendo. No lo sé. ¿Por qué la... No lo sé. Yo a mí las inspiraciones me vienen como me vienen. Limitadas. También di que intento no inspirarme demasiado, que luego eso se te cae el pelo. Pues nada, agujero. Hay un gran pozo en medio de la cámara. Desciende a la oscuridad. Creo que escucho el sonido del mar en las profundidades. Pues nada, güey. Tírate. ¿Qué es esa especie de fleco negro que hay ahí? Creo que... Creo que supone una estalactita. Ah. Voy a tirar el libro. Uy, no, no me deja tirar el libro. Voy a tirar la foto. No. Voy a tirar las cerillas. No. Pues nada, pues no era toda la izquierda. Tu inspiración... Te ha engañado, ¿eh? Puedes volver a la entrada, de alguna manera. Es una sustancia viscosa. Puede ser alguna clase de hongo o los restos descompuestos de algún animal. Hostia, son dos cosas muy distintas, ¿eh? O sea, los restos descompuestos pueden tener hongos, pero... ¿Confundir una cosa con otra? ¿Ve? Aquí es donde hemos empezado, ¿no? Puede. No lo sé. Creo que no. Aquí es donde hemos empezado. Voy a salir. Y veremos dónde nos empezó. Venga. A ver... ¿Esto es donde hemos empezado? No, sí. A ver si encontramos la cueva marrón. Pues no puedo volver al inicio. A ver si el problema va a ser que hemos empezado desde el punto que no es. Pues igual. ¿Puedo salir por la misma, eso? Antes he venido por aquí. Porque estaba haciendo la regla de la mano derecha y he llegado allí, pero he venido por aquí. Sí, que aquí esto debería ser el principio. No, duda existencial. Cuando sales por un punto, ¿te lleva por el mismo punto? No entiendo la pregunta. Si sales por de aquí, vuelves para atrás, vuelves a la misma habitación. Vale. No lo sé. Creo que no. No. Vale, pues vete saliendo por la misma puerta hasta que encontremos algo que parezca que puede ser. Yo creo que... Una vez le gusta una combinación, se queda ahí. V, ¿comentas algo de que te has perdido? Digo porque te vas a morir aquí. Intentamos ir hacia la izquierda desde V. O sea, delante de la mano de V, quiero decir. Ha coincidido al final. No puedo. A ver. Los hongos, ¿a dónde me llevan? Tu, 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 tu. Pues... Pues al agua de nuevo. Vale. Desde aquí... Agua. Esto es nuevo. Ahora se está llenando esto de agua. Desde el Pú del Este... Dale, a ver. Esto es nuevo. Esta parte de la caverna parece haberse derrumbado. Vale. Qué bien. Estará subiendo la marea y por eso nos vamos a morir. Si sales vas a la Water Pool. Desde la Water Pool vas al Paddle. ¿Seguro? Sí. Ah, pues sí. Y desde el Paddle tienes que poder ir... Si vas hacia tu izquierda, hacia los Human Remains. Es una inspiración, ¿eh? Es una movida, ¿no? ¿Cómo Human Remains? Eran Animal Remains. No, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué hago ahora? Investiga otra vez. No sé, investiga el charco otra vez. ¿Ya lo he hecho? Vale, pues sal por el mismo sitio por el que has entrado. Vete por la otra entrada, por esa. ¿A la media? Sí, en la que tienes la manita. Esto vuelve a ser el Poodle, ¿no? Sí. Pero es un Poodle diferente. O sea, yo el Poodle lo entiendo como el otro, que es pequeño. O sea, es un charco. Esto no es un charco, esto es una piscina, casi. Ah, pues era el Water Pool. Sal por ahí, a ver. ¿Por ahí dónde es? Por donde no has venido. Vale. Es que a veces, cuando digo ahí, es que tienes el ratón justo donde toca y luego lo mueves, porque entiendo que hay lado. ¿Esto es otro Poodle? ¿Te sirve? Sí, creo que sí. El Poodle con derrumbe. ¿Qué dice la inspiración de eso? Pues que eso creo que es Cave In. Sí, este es el Cave In. Tiene pinta. Vale. Pues entonces, si estamos en el Cave In, al salir tenemos que ir al Water Pool. Sí. Y al salir por la parte que viene la otra, nos debería llevar al Poodle. Sí. Y del Poodle tenemos que ir a Viscous Substance. Sí. Que son los Animal Remains. No Human Remains, al principio. Ya, correcto. Pues este no es. Vete por la otra. ¿Cuál otra? Pues vuelve a salir por donde... Sal por donde has salido. Muy bien. Vuelvemos a estar en el Poodle. Y ahora vete por la de la derecha. Llegaremos algún día a la puerta. Mucho estás asumiendo tú. Ah. O sea, que había que ir a su izquierda, no mi izquierda. Yo qué sé, hijo mío, yo solo leo a mi izquierda y digo, vale. Estos son restos humanos. No, serán animales. La carne ha desaparecido, pero los huesos permanecen en la misma posición. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? ¿Por qué diablos no alertó al profesor? ¿Right a las autoridades? Debo continuar, claro. ¿Qué clase de investigación puede haber llevado a algo como esto? ¿Qué? Esto lo llevó un derrumbe que se llevó la mitad de la casa por delante. No, hombre, no. No te acuerdas que tenía enterrada a la gente. Bueno, espera, espera, espera. Que ahora estamos en el Poodle. Entonces, desde el Poodle vamos. Buena pregunta. Cualquiera de las dos opciones es buena porque no la hemos visto. Ah, vale. Dos manos derechas. Ah. Vale. No sé cómo está viendo, pero al menos va más rápido. Ah, se oía un piano y ya no se oía un piano. ¡Ah! ¡Qué fuerte! El último piano superviviente de la guerra de los pianos. Un extraño dispositivo de metal desciende desde el techo de la cámara. Me pregunto dónde comunicará. No lo sabemos. Hostia, ¿cómo han conseguido mantener este piano afinado aquí abajo, macho? Calla, que acabo de entender el mapa. Hay un piano de cola en el centro de la habitación. ¿El mapa de la inspiración? El mapa de la inspiración. Buenos días, señor pianista, señora pianista. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Ah, no, sí, sí. ¿Por aquí o...? Bueno, ahí va. Ahora, ¿la izquierda? ¿Mi izquierda o su izquierda? No lo sé. Una izquierda. Esa creo que no. La otra. De vez en cuando se para Por algún motivo Oyendo ruiditos Era Era de izquierda correcta El dibujo representa a una figura humana Atravesando alguna clase de arco o puerta Claro Vale, pírate y vete a la otra izquierda Se ha vuelto a quedar parado Porque no me dejáis teleportarme a las puertas Dejadme teleportarme a las puertas O Dejad que V mueva un poco rapidito los pies Es una tiqui 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 ¿Qué resta de la atmósfera del terror? Lo sé Pero no resta de la atmósfera del terror Tanto como nosotros Uy, otro de estos Un extraño dispositivo de metal Desciendes del techo de la cámara Vale, quieto, quieto ahí, quieto ahí Vale, creo que será vamos A la izquierda, a la izquierda Esa izquierda, correcto Continúa, izquierda No hay izquierda Pues entonces derecha a derecha No lo sé Voy a ver, igual esto es izquierda Oye, esto es algo ¿Qué es este lugar? Un lugar Venga, descríbeme esto porque Yo veo una cuerda quizá Un extraño aparato No parece que funcione ya Pues Hay una nota en el suelo Quien se ha ido volverá No igual sino cambiado Porque lo que hace echa tras la puerta Espera a paciente Y nadie que la haya cruzado Puede escapar a su bendición Ok Voy a contarle esto a K K está inconsciente Por cierto, ¿has llamado a la policía? Lo han sedado porque tenía tos Creo que no has llamado a la policía Creo que se ha olvidado De que el Ebright ha muerto Ya, yo también, es verdad Esta ropa está hecha a jirones Joder Hay una etiqueta con dos iniciales H A B M Alexander era el nombre No, apellido Burrito, Max, dijo Por ejemplo Hay un gran arco de piedra Tallado en la pared de la cueva Si empieza a girar Cuidado que es el Stargate Pues nos vamos Con la tranquilidad Del psicólogo Nos vamos de que no se puede cruzar Por el... Ha ocurrido algo ¿Qué ha sido eso? Que se está conectando el Stargate Que te lo he dicho Que van a venir los... Uy Aparte de los ladrillos De la pared se acaban de desprender de ella Dejando un gran agujero oscuro Y la ropa ha desaparecido La ropa ha desaparecido Bueno, pues hasta aquí hemos llegado ¿Era la cosa que decía el señor del acantilado? Logro el miedo en sí mismo Ahora somos K La aventura continúa En el episodio 3 ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¿Qué hacemos? Pues no sé, se nos ha comido un espagueti Yo acabaría el capítulo aquí Descripción de bañera ¡Ay, qué bien! ¡El cruzado del sótano! Gracias, cruzado del sótano Lo has hecho muy bien Lo has hecho muy bien El timón del pub Johnny, ojo de... Ojo Ojo, bola Ojo, bola Bol, ojo Pues esperamos que os haya gustado La muerte de V V no está V se fue Bueno, V... V se... Puede que ahora V esté muchas veces Muchas veces, pero muy poquito Cantidades... Dosis, dosis como de viaje De vuelo Y caben en maletas Bueno, pues esperamos que volvamos la semana que viene A ver el capítulo 3 A ver quién lo protagoniza Igual lo protagoniza el espagueti, ¿te imaginas? Sí, ojalá Ojalá lo protagonice el espagueti Llevemos al espagueti haciendo su vida normal de espagueti ¿Qué es ir al pub le matar a todo el mundo? Pues venga, hasta la semana que viene Nooo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!